Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy YonkyTV y te invito a que veas este video. Y señores, como lo prometido es deuda, ya por fin podemos recibir nuestro dinero de PayPal acá a los bancos de la República Dominicana vía transferencia. Esta noticia acaba de salir bien fresca para todas esas personas que tienen su cuenta. Y ya podemos recibir nuestras transferencias por PayPal a nuestro banco local, ya sea el Banco Popular, el Banco de Reservas, VHD o cualquier banco en el que tú te encuentres. Y bien, esto acaba de salir bien fresco, bien nuevo para todos ustedes. Los que tienen cuenta de PayPal y tengan saldo en dólares, pueden retirar acá en la República Dominicana desde su banco preferido. Otra cosa es que la comisión es muy, muy, pero muy baja. Son 100 pesos por transferencia. Es decir, que si tú retiras mil dólares, solamente te van a cobrar 100 pesos de transferencia para enviar los dólares acá a tu cuenta del banco de tu preferencia. Y eso es algo que viene justamente para allá, para allá, right now, justamente ahora. Así que si tienes tu cuenta de PayPal y tienes dólares, puedes agregarlo a tu cuenta de transacciones. Entonces, eliges el banco y ahí podrás poner tu IBAN, tu código SWIFT y el banco de acá de la República Dominicana. Recuerda siempre que debes de ir a tu banco para que consigas el IBAN y el código SWIFT de tu banco para que lo pongas en la cuenta de PayPal a la hora de la transacción. Y bien, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de ayuda esta información que acabo de darle y no seas de esas personas que pierden mucho el tiempo. Así que inmediatamente puedes ir a tu banco y buscar el IBAN, el SWIFT y poder hacer las transacciones. Y es hora de que Latinoamérica, señores, esté en el ojo del mapa. Eso fue todo de mi parte. Me despido. Espero que te suscribas. Active la campanita de notificaciones. Y si este video te acaba de gustar, deja tu épico y poderoso like. El mangre.